No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Durso, un compañero tan amable y atento que está siendo agredido, como ven ustedes empujado, igual que lautado La realidad es que uno piensa, ¿no? Sí, lo estamos viendo está todo registrado lamentamos la situación, porque además está solo no hay nadie que proteja no hay policía ahí Si Burry se pone un 10 tendría que tener ya alguna persona que ponga un poquito de freno a ver Bueno, ¿qué podemos esperar? No, pero vos venís a provocar igual que Dios No, 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 no ¿Sabés cómo lo conozco? ¡Vámonos! ¡Nosotros avanzamos con ustedes! ¡Tomátelo, nido! ¡Tomátelo, nido! ¡Volvete a la vaga! 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 Después si podemos busquemos el corte donde Lautaro le está sacando la cara al junio.